¿Sabes qué pasa? La verdad es que yo jamás, jamás de los jamases Creí que esta situación iba a escalar tan rápido Que se iba a desatar la tercera c*** mundial, el apocalipsis No hombre, el último libro de la Biblia se queda bruto con todo lo que está pasando allá Yo de verdad te juro que no creí que este asunto se iba a descontrolar tan feo Yo dije, ay no, pues va a quedar por ahí en que, no sé, se va a salir o ay van a arreglar sus diferencias La que es perico donde quiera es verde Pero la que nació para maceta del corredor no pasa Al rato a mi comadre pon tú que me la saquen porque ahora ya resulta que va a haber prehito legal y todo La, la, la Javi dijo no, yo, ¿saben qué? Si voy a demandar Y ahora resulta que esta bruja terminó haciéndola a Minghejin Ay, ¿por qué qué no? Y mira las otras filiales de la Javi, pico de Serani, han dicho La Believe Lab, mira, la, la Banking Sheik, no ha dicho nada Pues tiene a un equipo legal que lo respalda totalmente Minghejin que tiene dos abogaditos que estaban ahí y que cada que mi comadre abría la boca estaban Ay, ay no, estaban pero así, mira, clavaban las uñas en la mesa Atacadísimos Ahora, ¿qué estará pasando dentro de Corea a nivel político? Me pregunto yo porque esto escaló demasiado rápido y los medios de comunicación le están prestando demasiada atención Y recordemos que grandes expertos dentro de la K-Pop dijeron Cuando algo en el K-Pop pasa así es porque a nivel político, económico, algo está pasando en Corea Ay no, qué fuerte ¡Ya está grabando! Ay, pues píquenle el foco colorado para que yo sepa cuándo hablar Que tiene que andar enterándose la gente lo que digo detrás del micrófono Chisme coreano en un minuto Todo este video se va a tratar de un solo tema Pero cada una de las actualizaciones voy a intentar dártelas en un minuto sin ahondar mucho en esto Porque alrededor de todo el pleitazo que hay entre la Hy-Bee y la Minghejin CEO de Ador Agencia que se encarga del manejo de las New Jeans ¡Ha pasado de todo! Que no hasta un chamán ya está involucrado ¡Bruja! le dijeron a la Minghejin Porque supuestamente ella anda contratando a un chamán Que es el puente entre Minghejin y un fantasma Que le está ayudando en el éxito de la Ador Ahora donde resulta que sí es verdad Como putas vamos a quedar nosotras Por andar tachando de deschavetada a la Hy-Bee Pero bueno, pequeña actualización comadre Pues deschavetada no estaba la Hy-Bee Porque resulta que tu tía la Minghejin Confirmó que efectivamente ha platicado con una chamana Pero pues que no es una chamana Que es su Amix Que no le cobra la consulta Dice bueno, no sabemos si le cobra o no Pero pues resulta que sí es cierto Que sí anda consultando a una chamana Aunque negó que hubiera estado pidiendo información de otros grupos de la Hy-Bee Pero dice tu tía en su conferencia Que pues sí tiene una amiguita chamana Que ahorita vamos a hacer una cronología Y un resumen rápido de todo esto Para empezar todo esto surge A través de un anuncio que hace Hy-Bee en contra de Minghejin Porque supuestamente la Minghejin Que es la CEO de Ador La agencia que se encarga de New Genes Habría estado orquestando un golpe de estado Dice tu tía Para independizar a Ador Y quedarse con ella Independizarla de dónde dirás tú Recordemos que Ador es una agencia subsidiaria Bajo la etiqueta Bajo las filiales de Hy-Bee Dentro de este anuncio que hizo Hy-Bee Reveló que estarían pidiendo la destitución De la CEO de Ador De su puesto De la silla grande Y además estarían iniciando con una auditoría Ante esto Minghejin respondió Diciendo que todo esto era absurdo Ya que el verdadero conflicto detrás de todo esto Era las quejas que Minghejin había hecho En contra de Believe Lab Que es otra de las agencias subsidiarias de la Hy-Bee Y de Banshee Hyuk Que es el fundador de Hy-Bee Mejor conocido como el creador de BTS Pequeño paréntesis aquí Esto fue solamente el inicio Lo que detonó todo En esta parte varios expertos Dentro del mundo del entretenimiento Hablaron del déficit De las grietas De los errores Que tiene el modelo multi etiqueta Multifiliales Ejercido por Hy-Bee Y que se supone que fue un modelo Que revolucionó la industria del K-Pop Al estar varias etiquetas Dentro de una sola matriz Y que si al principio no se veía Estos errores Y no se veían estas grietas Y parecía un muy buen modelo En su momento varios expertos Dijeron que iba a enfrentar Bastantes dificultades Y ya se están viendo Que no es del todo 100% efectivo Como lo vendió Hy-Bee En su momento En respuesta a lo que dijo Minghejin Hy-Bee Reveló que tiene pruebas Acerca de todo lo que está diciendo Pues en las computadoras Que confiscó The Ador Encontró documentos Donde se supone Que se habla acerca del plan Que estaba llevando a cabo Minghejin Para poder iniciar Con su golpe de estado Ante esto Minghejin respondió Diciendo que Como es que ella Una asalariada de Hy-Bee Iba a poder orquestar Todo esto En contra de la matriz Ella además Mencionó que si el tema Era por las acciones Que ella posee Dentro de Ador Ella solamente posee El 18% De las acciones De la agencia También ella dijo Que en un caso De querer independizar Ador De su agencia matriz Esto 100% Lo tenía que saber Hy-Bee Ya que ella posee Más del 80% De las acciones Y que Hy-Bee Es la que ejerce Gran poder administrativo Y de decisiones Dentro de Ador A pesar de que Se supone que son Sellos independientes Que de cualquier manera Hy-Bee tuvo que Haberse enterado Y tenía que estar al tanto Porque ella tenía Que autorizar O sea Hy-Bee La venta de las acciones Para poder independizar Ador Dentro de este lapso De tiempo Surgieron algunos informes Que hablan acerca De Source Music El reclutamiento De las integrantes De New Jeans La creación de Ador E incluso Se empezó a hablar Nuevamente De la supuesta culpa Que tiene Ming He Jin Dentro del Disband de Jifri Por ejemplo Se habló acerca De como Ming He Jin Fue reclutada Por Hy-Bee E inicialmente Su trabajo Era únicamente Con el diseño Y la reestructuración De las marcas Tanto de la etiqueta matriz Como de las etiquetas Que estaban Bajo la filial De Hy-Bee Hy-Bee compra A Source Music Entonces Source Music Pasa a ser De las filiales De Hy-Bee Y es ahí Cuando empiezan A trabajar En la preparación De un nuevo grupo Utilizando pues La infraestructura Que ya tenía Source Music Cuando Ming He Jin Empieza a trabajar En la preparación De su nuevo grupo Que sería New Jeans Decide ya no Hacerlo bajo La etiqueta De Source Music Sino que ella Pide a Pidibank Y a Hy-Bee Hacerlo bajo Su propia agencia Y entonces Pidibank Le da capital De Hy-Bee Para crear Ador En ese primer momento Hy-Bee era dueña Al 100% De Ador Prometiéndole A Ming He Jin Participación Dentro de las acciones Como pago Y al final Ming He Jin Terminó comprando Por un menor precio Es decir No le dieron Más acciones Pero si le dieron Un precio especial Por el 18% De la participación En las acciones De Ador Y el otro 2% Restante Se dividió Entre otros Ejecutivos De la agencia En este punto También fue cuando Se habló De que supuestamente Al crear Ador Ming He Jin Se llevó A las 4 trainees Que ya tenía Source Music Para debutar Y como compensación Ming He Jin Supuestamente Había prometido A Source Music Hacerse cargo De todos los costos Que la agencia Había invertido En las 4 miembros Una vez que debutaran Supuestamente Lo que dicen Los medios de comunicación Es que Ming He Jin Nunca pagó esto Aquí empezó A haber un tema Porque gracias a esto El público empezó A acusar A Ming He Jin De haberse robado A las trainees De Source Music Crear crisis Dentro de Source Music Que fue lo que llevó A Source Music A unirse con Banshee Hyuk Rápidamente Para debutar A Lee Serafin Que se convirtió En el primer grupo Femenino De Hy-V Cosa que también Le molestó A Ming He Jin Porque ella Había trabajado Todo su concepto Para promocionar A las New Jin Como el primer grupo Femenino De la Hy-V Fue aquí también Cuando nuevamente Se trajo a la mesa Todo el té Acerca de Ming He Jin Tuvo que ver En la Disband de G-Friend Porque si bien El Disband de G-Friend Tomó por asalto A todo E incluso A las propias Miembros de G-Friend Pues se encontraban En medio de las promociones De Mago Un regreso Que sin duda Fue el más exitoso Del grupo Luego de todo esto Hy-V Revela que Ming He Jin Habría evadido Dar respuesta A la solicitud De auditoría Y de su destitución Ante esto Ming He Jin Anuncia Una conferencia De prensa De emergencia Para dar respuesta Tanto a Hy-V Al público Y a los reporteros Mientras Ador anunciaba Esta conferencia De prensa También salieron Varios reportes Hablando Acerca de que Supuestamente Fueron los padres De las integrantes De New Jeans Los primeros En mostrar su preocupación Y hacérsela saber A Ming He Jin Por el parecido Que había Entre Ailid El grupo debutado Por Billy Flath Y las pantalones Nuevo Y luego de esto Culparon a Ming He Jin De ganar terreno Con los padres De las integrantes De New Jeans Para después Poner en marcha Su plan de golpe de estado También aquí Fue cuando se revelaron Las supuestas Cantidades millonarias Que cobraron Cada una de las integrantes De New Jeans A tan solo Dos años De haber debutado Pues según Un reporte De los medios De comunicación Durante el ejercicio Del año 2023 Ador quintuplicó Sus ganancias A diferencia Del año 2022 Donde tuvo Un déficit O sea una pérdida Por más de Dos millones De dólares En el año 2023 Gracias al éxito Que obtuvo New Jeans La agencia Supuestamente Habría tenido Ganancias Por más de 26 millones De dólares Y este medio De comunicación Hizo un desglose De los supuestos Pagos Que tuvo que hacer Ador Por las promociones Por los viajes Por los regresos Que tuvo el grupo Quedando una ganancia De más de 19 millones De dólares Los cuales Se repartieron En cada una De las integrantes De New Jeans Tocándoles A cada integrante Supuestamente 3.8 millones De dólares En ganancias Por promocionar Durante dos años Cifra que Definitivamente Es desorbitante Para un grupo Recién debutado Ya que Hay grupos Que pasan Todas sus promociones E incluso Toda su vida Pagando sus deudas Con las agencias Y muy rara vez Ven estas cantidades De dinero En sus primeros años De debut E incluso Los grupos De K-pop Más grandes Que ha dado La industria No han logrado Gozar de estas Cantidades de dinero Millonarias Hasta después De sus primeros Siete años De debut El día de hoy Haibi Anunció También Que estará Presentando Cargos legales Oficiales En contra De Min He Jin Y ejecutivos De Ador Por negligencia Profesional Por otro lado La decisión De Haibi De tomar Acciones legales En contra De Min He Jin Y otros Ejecutivos De Ador Se da Después De que Se revelaran Los resultados De una auditoría A un directivo De Ador Y según Haibi Habría encontrado Evidencia tangible Y declaratoria Del investigado Sobre los planes De Min He Jin Por hacerle La gatada A la Haibi Según los datos Encontrados Por la Haibi Incluyen Un plan De acción En contra De Haibi Para que Los artistas De Ador Terminaran Sus contratos Con la Haibi Y así Dejar Ador Como un cascarón Yéndose De la etiqueta Matriz De Haibi Por otro lado Antes de que Se llevara A cabo La conferencia De prensa Por parte De Ador Y Min He Jin Haibi Reveló Un comunicado Etiquetado Como urgente Revelando Que Min He Jin Actúa Bajo las órdenes De un chamán De un brujo Dice tu tía Que supuestamente Este chamán Fue buscado Por Min He Jin Y es el puente Entre un supuesto Fantasma Y la Min He Jin Fantasma Que según La Haibi Le ha ayudado A Min He Jin A tener Todo el éxito Que ha logrado Con Ador Oye comadre Pues pásanos A la fantasma ¿De quién se trata? Porque yo quiero Esa suerte En este comunicado Haibi menciona Que encontraron Mensajes de texto Entre La Min He Jin Y este supuesto Chamán Y se habla Hasta de otros Artistas Dentro de la agencia Que supuestamente La Min He Jin Utilizó a este chamán Para preguntarle Al fantasma Si es que Deberían de exentar A los BTS Del servicio militar O dejarlos ir Y que supuestamente Dice la Haibi Que la fantasma Le dijo Que se fueran Los BTS A la servicio militar Porque así Se le iba a quedar El camino libre A la señora Esto Para llevar al éxito A las Min He Jin Y al Ador Por otro lado Durante la conferencia De prensa De Min He Jin Ella abordó También las acusaciones De que supuestamente Ella habría dicho Que BTS La copió Ella mencionó Que no sabe De dónde Haibi Pudo haber sacado Eso Ya que Ella jamás Lo ha dicho Y que sospecha Que todo se trata De una media play Sabiendo que El fandom de BTS Siempre va a estar Del lado de Haibi Al mencionar Algo como esto Además Abordó El caso De la chamana Y dijo Que efectivamente Tiene un contacto Con ella Porque es su amiga Y que si le preguntó Por BTS Fue porque Había que planear Que se iba a hacer Una vez Que el grupo estrella De la agencia Partiera Había que traer Nuevas estrategias A la mesa Para no depender Por siempre De BTS También anunció Que estará tomando Acciones contra Haibi Por invasión De su privacidad Ya que además En los mensajes Que Haibi Aportó como pruebas De su consulta A la chamana Censuró Los demás mensajes A su conveniencia Para hacerla quedar mal Llegóse el momento De la conferencia De prensa Por parte De Ador Y de la Min He Jin En esta conferencia De prensa Básicamente Min He Jin Aborda Todos los Temas Preguntas Conflictos Comunicados Que se revelaron Desde que La Haibi Tiró la primera piedra Habló y aclaró Cada una de las situaciones Y ella se ha mantenido En su postura De que lo único Que está haciendo Es defender Su trabajo creativo El trabajo creativo De su equipo De Ador Y proteger La marca De New Jeans Marca que a ella Le costó mucho Trabajar Que si bien Si obtuvo el dinero Por parte De Haibi Pero no la idea La idea es de ella La creación del concepto Muchos dentro del público Dicen Bueno pero es que Es un concepto Que ya habíamos visto Un concepto juvenil Fresco Que se puso Que se puso de moda En los 2000 Y que siempre Ha existido El concepto De la juventud De los adolescentes También mencionó Otros temas Como por ejemplo La revelación De los mensajes De texto Que ella mantuvo Con P.D. Bank O sea El fundador De Haibi Banshee Hyuk Cuando la reclutó Para formar parte De Haibi Y en los mensajes Se menciona Que lo que quería Banshee Hyuk Era aplastar A ESPA Aplastar A SM Entertainment Aplastar A la competencia Y se menciona Literalmente El nombre de ESPA El público Dijo Entonces la opinión Del público Aquí ha empezado A despertar Temas del pasado Donde se menciona Que pues este señor No es tan blanca Palomita Como se esperaba En esta parte De los mensajes Se evidenció Que pues el señor Si estaba como Muy insistente Durante esta conferencia De prensa También habló acerca De las acusaciones Que ha enfrentado Por la disbande Gifren Ella mencionó Que ella no tuvo Nada que ver en eso Que en su momento Cuando estuvo Dentro de Source Music Trabajando Para Hy-V Pero la pusieron Dentro de Source Music Para poder Utilizar la infraestructura Y debutar a un grupo Con ellos Ella dijo Que no se involucró Para nada En otros asuntos De la agencia Y estaba concentrada En su trabajo En lo que ella Tenía que hacer Y básicamente Lo que dijo Es que si Gifren Se disolvió No fue por culpa De ella Sino más bien Por la reputación Y porque la marca Del sello Es decir Source Music Era terrible Aún teniendo A Gifren Dentro Y todo esto Se veía reflejado En que muy poca gente Muy pocos aprendices Muy pocos aspirantes A convertirse En idols de K-Pop Participaban En las audiciones De Source Music Te digo Ahí fue cuando habló Acerca De que cuando iniciaron Las audiciones Para debutar A un nuevo grupo Muy poca gente Quiso audicionar Y los pocos Que audicionaron No eran material Para ser elegibles Ahí lanzó Un comentario Bastante cuestionable Que el público Ah Pues si como ha dicho No lo sé Porque mencionó Que las personas Que estaban audicionando Eran demasiado grandes Para el rango de edad Y que además Nada más habían elegido A una De las que actualmente Es integrantes De Nugents Porque en ese momento Era muy bonita E incluso más que ahora Y esto Pues el público Si lo ha calificado Como de un comentario Bastante desafortunado Y también Han traído a la mesa Los conflictos Que han perseguido En el pasado A Min He Jin Se habló también Acerca del vocabulario Que utilizó Para referirse a Haibi Y a la gente Que está en el poder Dentro de Haibi Y a Ban Shi Hyuk También mencionó Que Haibi No tiene la menor intención De cuidar a Nugents A pesar de que diga Lo contrario En sus comunicados Pues dijo que Haibi Sabía que el día 25 de mayo Las pantalones nuevos Tenían un lanzamiento doble Y aún así Haibi hizo público Todo este asunto Unos días antes Como si tratara De devaluar La marca de Nugents Para sacar de la jugada A una agencia Que le está yendo Mejor que al propio Sello matriz Lo cual Según Min He Jin Si sería un acto ilegal Por último Ella menciona Que no cree que Haibi Pueda cuidar a Nugents En el futuro Y el público Se ha mostrado De acuerdo con ella Pues los internautas Coreanos Han mencionado Que de ser realidad Que Haibi Se haga cargo De Nugents El grupo Perdería toda su esencia Y terminaría siendo Un grupo genérico Más de la gente Min He Jin Dijo que buscan Hacerla quedar A ella como la mala Como la bruja De esta historia Y al involucrar A Source Que nada tiene que ver Buscan dirigir La atención Hacia Source Para hacerla quedar Como la víctima Luego de la conferencia De prensa Gran parte del público Coreano Ha decidido Estar a favor De Min He Jin Pero también Luego de la conferencia De prensa De Min He Jin Haibi Decidió no quedarse callada Y aunque no tocó Ninguno de los temas Hablados por Min He Jin Se limitó a decir Que no iba a aclarar Ni tampoco se iba A pronunciar Acerca de lo que dijo Min He Jin Ya que para Haibi No merece la pena Tocar esos temas Lo único que si le pidió A Min He Jin Es que entregue Los activos De Ador Para que así Pueda continuar Con el proceso De auditoría Y dar por terminado Todo este asunto Que ella entregue El cargo que actualmente Ejecuta dentro de la agencia Pues Haibi Se está preparando Para iniciar Con una pelea legal Debido a los resultados Que arrojaron La auditoría Que le hicieron A uno de los ejecutivos De Ador También le pidió Amablemente A Min He Jin Que deje de mencionar El nombre De los artistas De los grupos De Haibi Ya que está Devaluando Y está impactando De manera negativa La marca de estos grupos Sus nombres Y su reputación Ante el público Haibi No ha dado Más actualizaciones Acerca de toda Esta situación Pero así Ha dejado Tajantemente Que estará Iniciando Un pleito legal En contra De Min He Jin Y de todos Los ejecutivos Involucrados En los resultados Que arrojó La auditoría Ya realizada Y pues bueno Hasta aquí Vamos con esta actualización Según yo Iba a durar Menos de 10 minutos Pero creo que ya va a durar Como media hora Pero acá abajo En los comentarios Tú dime Qué opinas Acerca de todo esto ¿Te quedó claro? ¿Tienes alguna duda? Si quieres que ahondemos En algún tema En específico Déjamelo acá abajo En los comentarios Y lo hacemos Pero creo yo Que con esto Cubrimos hasta el día de hoy 25 de abril Todo lo que va sucediendo En este Que drama ¡Suscríbete al canal!